Para el presidente de la Generalitat, Artur Mas, hasta el último día de la campaña electoral sigue siendo una lucha a favor o no de la independencia. No está en juego precisamente la presidencia de la Generalitat como gran tema de estas elecciones. Estas elecciones son un plebiscito. Se contarán sí a favor de un Estado para Cataluña independiente y se contarán nos. Está claro que en todo el mundo se va a ver así, también en Madrid y por supuesto en Cataluña y en Europa. Y en otras cancillerías. Si se cuentan sí, si se cuentan nos, quiere decir que no se está hablando de un gobierno, de un presidente, se está hablando de si se tira hacia adelante un proyecto político u otro. El del sí o el del no. El del cambio a fondo, el del cambio real, que es el del sí, o el del statu quo, quedarnos como estamos o claramente peor. Un camino que también sigue la CUP, pero en el que defienden que la separación de la comunidad no supondría una pérdida en las pensiones, que con su voto aseguran, están garantizadas. Quien pone en crisis el sistema de pensiones no es la independencia de Cataluña, sino que quien está poniendo en crisis el sistema de pensiones es el neoliberalismo. Desde nuestra perspectiva, garantizar las pensiones dignas para nuestros abuelos y para nuestras abuelas no es una cuestión que dependa, en ese sentido, de cuestiones económicas ni técnicas, sino que es un requerimiento político y que desde nuestra perspectiva, evidentemente, vamos siempre a tenerlo en cuenta y a garantizarlo porque para nosotros es una obviedad. En el camino opuesto, avanza el Partido Socialista con su último mensaje. El voto a IZ es un voto a la convivencia. Aquellos que votéis socialista estaréis votando por un sí rotundo a favor de la convivencia y por un no a la independencia. Por su parte, el Gobierno se mantiene en su posición y ha asegurado que el 28 de septiembre, gane quien gane en la noche electoral, seguirá con la misma actitud, la de defender la Constitución. Dentro de la Constitución y de la ley nos entendemos y nos entendemos bien. Fuera de la Constitución no hay capacidad de entenderse por qué, porque esa es una decisión que corresponde al conjunto del pueblo español. Donde sí se ha posicionado la vicepresidenta ha sido en la legislatura de Artur Mas, a la que ha criticado por querer hacer estructuras de Estado, cuando según Sáez de Santa María no ha sido capaz ni de gestionar las propias de su comunidad autónoma. Gracias. Gracias.